¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más de Call of Duty Black Ops 2 En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el logro reunión familiar Para conseguir este logro tenemos que ir a la misión Sufrirá conmigo y avanzar hasta el final En esta parte nos van a decir que le disparemos a un enemigo en la cabeza Pero nosotros no le vamos a disparar en la cabeza Le vamos a disparar 3 veces en cualquier parte menos la cabeza ¿Se dan cuenta? Aquí está, entonces no le dispara en la cabeza 1, 2, 3 De esa manera Es el logro sencillo pero se puede perder porque nos ordenan que sea en la cabeza Pero no tienen que ser 3 disparos en cualquier parte menos la cabeza